¡Ehhh! ¡Eh! ¡Adiós puto! ¡Barça, hijo de puta! No, pero luego no, eso no lo pongo luego. ¡Eh! 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 ¡Marça, hijo de puta! No, 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 por nada. ¡No, no, no, por nada! Pareceos de la ETA, cabrón. Pa' caos, pa' caos, pa' caos, pa' caos, pa' caos, pa' caos. Parece, parece que os seas de la ETA. ¡Eh! ¿Te he visto el pendil? ¡Ay, te voy a ver un poco a loco! ¡Cabrón! ¡Vos no lo le váis a grado! ¡Este no es pocha enviara a lengua de tal que arregla! ¡A ver, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ay, coño! ¡A ver, a ver! ¡Mendero, un primer plano! ¡Un primer plano! ¡Ah, claro! ¡Estia, estia! ¡Estia! ¡Venga, tu padre! ¡Un primer plano! ¡Un primer plano, el Lago! ¡Ah! ¡Buah! ¡Guerda! ¡Cabrón! ¡Vota! 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 ¡Sija, Peña! ¡Cómo mola! ¡Qué verete, un bravo, un bravo! ¡No tengo guas! ¡Ya lo hago yo! ¡Lo sé con esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, pero nada! ¡Hablo con los manos, así con los manos! ¿Qué era ves? A 10, lo dice él. ¡Jajaja, jajaja! ¡Ufual puta! ¡Jajaja! ¡El Barça a 10! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Venero, venero! ¡Venero, venero! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jajaja! 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 No, 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 está bien. La semana pasada yo estaba en Ocoy, hacía menos 8, menos 10. Esto es el nombre de cabalas.